La noche de este jueves y durante el viernes y sábado, existirá una disminución considerable de las lluvias en el Pacífico Sur. Según el Instituto Meteorológico Nacional, dos situaciones son las responsables de esta baja en las precipitaciones. La normalidad de las lluvias de la época se podría dar hasta el domingo. Siempre es importante estar atentos a cualquier variante en el estado del tiempo.